... Un estudio sobre la prestación de servicios de los ayuntamientos... ...ha desvelado que los alicantinos... ...están satisfechos con la limpieza de la ciudad... ...en 12TV hemos salido a la calle para plantear la pregunta... ...¿está limpia la ciudad de Alicante? Alicante Central arrancará en 2023 con restricciones al tráfico rodado... ...el Ayuntamiento de Alicante ha presentado el proyecto de peatonalización... ...y limitación del tráfico de vehículos por la zona centro de Alicante... ...el objetivo es limitar el tráfico de vehículos en el centro de la ciudad... ...y evitar la emisión de gases para proteger el medio ambiente... ...el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón... ...asegura que el 80% de los contribuyentes de la comunidad... ...tendrán los impuestos más bajos de toda España... ...Mazón ha presentado la revolución fiscal del Partido Popular... ...para cuando gobierne la Generalitat Valenciana... ...la elección de un supermercado u otro puede reportar un ahorro al consumidor... ...de más de 1000 euros al año... ...criterios como la proximidad al domicilio... ...la confianza que ofrece el establecimiento y el precio... ...son los que los consumidores priorizan a la hora de hacer la compra... ...en uno u otro supermercado. Este es el aspecto de las calles del centro de la ciudad de Alicante... ...una imagen positiva según la conclusión que extrae el Observatorio de los Servicios Urbanos o Sur. Según datos del Observatorio de Servicios Urbanos de Alicante... ...una encuesta revela que el 64% de los alicantinos... ...se encuentran satisfechos con la evolución del servicio de limpieza desde 2019. En 2019 sólo el 22% se mostraba satisfecho con este servicio. Lo era bastante limpio últimamente, sí. Bueno, justamente venía hablando, más que todo era el olor a los perros... ...pero en realidad es basura y eso sí es que está bastante limpia... ...pero sí que huele mucho a perros, al orine y mucha gente deja la caca y eso... ...y es un poco desagradable. Creo que están más o menos igual. Te voy a decir una pregunta sobre eso... ...he estado dos o tres días en Albacete, me he quedado impresionante... ...de lo limpio, no ves un papel en el consuelo... ...los camiones que llevan los contenedores... ...aparte de tirar la basura, salen lavados... ...que aquí en Alicante no hay ni uno... ...te lo digo porque he estado tres días, viernes, sábado... ...y el domingo me vienen para acá. Los barrios están que dan pena, yo vivo en Rabasa... ...por los barrios de la ciudad, de esta ciudad... ...la parte norte están que dan pena... ...quisiera que fueres por allí. Yo las veo limpias, la verdad... ...porque además veo el movimiento que tienen... ...las personas que barren y que echan agua... ...en mi calle por ejemplo... ...a las tres de la mañana o dos y media pasa un camión... ...con chorros de agua... ...o sea, sí que las limpian bien, sí. El alcalde de Alicante, Luis Barcal... ...ha agradecido a los ciudadanos... ...el reconocimiento al esfuerzo realizado... ...de los dos últimos años... ...en mejorar la limpieza de la ciudad. Es un motivo de satisfacción, tengo que felicitar por ello... ...al concejal Manuel Villar y a todo su equipo... ...pero también a todos los alicantinos... ...porque esto es un trabajo conjunto de toda la ciudadanía. 64% es un dato significativo... ...pero no por eso vamos a sentirnos satisfechos con esas cifras. Sabemos con ello que vamos por el buen camino... ...que vamos mejorando... ...pero tenemos todavía mucho trayecto que hacer... ...para conseguir esa ciudad limpia... ...de la que sentirnos todos orgullosos. Con el objetivo de seguir mejorando el servicio... ...y el nivel de limpieza... ...desde la Concejalía de Medio Ambiente... ...han anunciado que van a sacar a licitación... ...el nuevo contrato de limpieza viaria... ...recogida de residuos... ...antes de terminar este año... ...para que pueda estar adjudicado... ...y operativo en 2022. La propuesta del gobierno de Pedro Sánchez... ...para impedir más subidas del precio de la luz... ...y rebajar las facturas... ...son calificadas por los expertos... ...como pan para hoy y hambre para mañana... ...algunos van más allá... ...y las califican de timo... ...como ha hecho el portavoz del Partido Popular... ...en el Senado, Javier Maroto. Propone rebajar la luz por un lado... ...pero cargar una buena parte... ...de esa diferencia a las empresas del gasoil... ...y de la gasolina por otro... ...eso no lo cuenta, ¿verdad? Menudo escudo social... ...nos baja la luz... ...pero no sube la gasolina... ...¿sabe cómo se llama políticamente hacer eso? Se lo digo... ...una estafa, señor Sánchez... ...una estafa. Partidos políticos y colectivos sociales... ...están organizando concentraciones... ...para protestar por la constante subida... ...del precio de la luz... ...el gobierno dice que está adoptando medidas... ...para frenar esa subida... ...y para procurar también... ...una rebaja... ...en la factura del precio de la luz... ...pero los expertos dicen... ...que esto es... ...pan para hoy... ...y hambre para mañana... ...¿usted qué piensa... ...sobre estas medidas... ...y sobre esta constante subida... ...del precio de la luz? Al final... ...seremos nosotros los que paguemos todo... ...si le quita a las eléctricas... ...2.000 millones o 3.000 millones... ...las eléctricas no lo van a perder... ...lo cogerán por otro sitio... ...con lo cual... ...estamos en las mismas. Hay mucha gente que está... ...en una situación de un estrés... ...y con unas necesidades muy grandes... ...y tienen que decir algo... ...para contentarlos un poco... ...pero realmente... ...el gobierno... ...va a ser muy difícil que baje... ...porque... ...eh... ...la fuerza... ...lo tienen las hidroeléctricas... ...incluso han llegado a amenazar... ...al propio gobierno... ...en que si les mete mano... ...en lo que les puede hacer daño es... ...en los beneficios... ...han dicho que podrían cerrar... ...las centrales nucleares... ...y entonces... ...para el pueblo español sería... ...una catástrofe... ...si cierran las centrales nucleares. Nos está ahogando... ...mes de julio 900 euros... ...de luz... ...mes de agosto 1500... ...que me digan cómo... ...cómo se puede... ...en un mes... ...600 euros de subida... ...yo solo veo que cada vez más... ...estoy esperando que venga la de septiembre... ...que si en un mes me ha subido 600 euros... ...al precio que está hoy la luz... ...no sé qué vamos a hacer... ...no... ...va a bajar algo pero... ...volverá a subir... ...es que... ...es una guerra que... ...que no... ...que va... ...confío en que... ...que esto es una ruina... ...es que es una ruina... ...consumo eléctrico... ...del 1 de julio al 30 de julio... ...mismas máquinas... ...mismos aires... ...mismo todo... ...901,97... ...consumo eléctrico... ...del 31 de julio al 31 de agosto... ...1.496 euros... ...lo cierto es que el precio de la luz sube y sube... ...y el gobierno no afronta medidas audaces... ...para controlar esta inflación... ...el gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros... ...un paquete de medidas enfocadas a rebajar el precio de la luz... ...entre las que se encuentran... ...medidas como de traer los beneficios de las empresas eléctricas... ...obtenidos por la evolución de los precios del gas en el mercado... ...pero los alicantinos creen que si a las empresas se les recortan sus beneficios por un lado... ...los cargarán en la factura de otro modo... ...por lo que no dan mucha credibilidad... ...a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de Alicante trata de avanzar en su propuesta de implantación... ...de una zona de bajas emisiones en la ciudad... ...antes de finalizar el 2023. Alicante Central, la zona de bajas emisiones de la capital alicantina... ...será una realidad en 2023... ...tal y como establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética... ...para los municipios de más de 50.000 habitantes. Bueno, me parece bien... ...todo lo que sea eliminar un poco y limpiar el ambiente, me parece bien. Eso sí, yo estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho coche y tal... ...a mí si la gente se pasa la bici, yo lo prefiero. Me parece bien, me parece bien... ...siempre que no perjudique a los comerciantes... ...y a las personas que vienen aquí, me parece bien. Me parece bien, claro... ...nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta, claro está. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo Municipal... ...se configurará a partir de dos anillos de restricciones al tráfico. El interior, que será el primero en ponerse en marcha... ...estará ligado al centro urbano y de servicios... ...mientras que el segundo, el exterior... ...se desarrollará por la Gran Vía... ...cartería principal de distribución de tráfico de la ciudad... ...y todo el frente litoral. En el primer como en el segundo anillo... ...la limitación se realizará de forma progresiva... ...estableciéndose un calendario de restricciones... ...vinculados a elementos contaminantes. El acuerdo contempla que se tendrá implantada... ...una zona de bajas emisiones en el 2023... ...sin prejuicio del cumplimiento de los plazos... ...establecidos en la Ley de Cambio Climático... ...y Transición a Energética. El Ayuntamiento es consciente de la necesidad... ...de avanzar hacia un modelo de movilidad urbana... ...segura, sostenible, saludable, accesible y conectada... ...para hacer de Alicante una ciudad más habitable... ...acorde con el modelo de movilidad mediterráneo... ...asociado al disfrute de la ciudad y del entorno... ...en el marco del mayor respeto posible por la seguridad... ...los recursos energéticos y la calidad del entorno urbano... ...y del medio ambiente. El 80% de los contribuyentes de la Comunidad Valenciana... ...tendrán los impuestos más bajos de toda España. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana... ...Carlos Mazón, ha anunciado las principales medidas... ...de la reforma fiscal que plantea su partido... ...y que aplicará cuando llegue a la presidencia de la Generalitat. Su fórmula es el incentivo de la actividad económica... ...con el fomento a la generación de empleo... ...para que haya más personas cotizando... ...con menos presión fiscal. Lo que queremos es reforzar el gasto de los servicios sociales... ...a través de una mayor recaudación... ...pagando menos impuestos por persona. Mazón ha puesto como ejemplo la cuota del IRPF... ...en la Comunidad Valenciana... ...donde los jóvenes mileuristas quedarían exentos de pagar... ...y se contempla una rebaja de más del 30%... ...para franjas de personas con ingresos bajos... ...y menos tributación para todas las personas trabajadoras. Tanto nuestro tramo autonómico del impuesto a la renta... ...de las personas físicas... ...como el impuesto al patrimonio... ...como el impuesto sobre sucesiones y donaciones... ...y como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales... ...y actos jurídicos documentados. El presidente del Partido Popular considera necesario... ...abordar la rebaja fiscal en estos cuatro pilares... ...por ejemplo, en la compra de una vivienda... ...los jóvenes llegarían a ahorrar más de 10.000 euros... ...en impuestos... ...lo que incentiva a criterio de Mazón... ...la actividad económica en la Comunidad Valenciana. La Organización Mundial de la Salud... ...recomienda practicar al menos... ...150 minutos de actividad física moderada a la semana. Dos estudios sugieren que el punto óptimo para alcanzar la longevidad... ...se encuentra en aproximadamente 7.000 a 8.000 pasos diarios... ...al igual que hacer ejercicio diariamente durante 30 a 45 minutos. Y aunque los estudios científicos aún no han logrado precisar... ...que tanto movimiento o que tampoco podría estar relacionado... ...con una mayor longevidad... ...lo que está demostrado es que practicar deporte ayuda al bienestar y a la salud. Las investigaciones recientes defienden que un número de pasos mínimos... ...de entre 7.000 pasos diarios y 10.000 pasos diarios... ...pueden aumentar los años de vida... ...es decir, nos pueden hacer más longevos. Lo que está claro es que independientemente de que utilicemos... ...el número de pasos u otra medida de actividad física... ...debemos de conseguir ser más activos en nuestro día a día... ...y además de cumplir con este número de pasos... ...que esto, recordar, es un mínimo mínimo que deberíamos de hacer... ...para mantenernos saludables... ...deberíamos incorporar una actividad física regular... ...es decir, un ejercicio físico al menos dos horas y media o más a la semana. Así que os animo a ser más activos... ...ya que es la medida más barata el ser activos... ...y también junto a comer de forma saludable... ...para mantenernos sanos y ganar años de vida. Cualquier tipo de movimiento del cuerpo puede ayudar a aumentar el gasto calórico... ...y por lo tanto ser un hábito rutinario que nos ayude a estar más sanos... ...e incluso a adelgazar. Pues yo voy al gimnasio, hago bastante natación y algo de musculación. Yo voy al gimnasio a veces no tanto como 45 minutos... ...pero sí que lo hago y me gusta bastante... ...creo que hay que dar mucha energía... ...y ya porque después te sientes más cómodo, más libre, no sé... ...no es decir, el deporte es muy importante, tenemos que practicarlo. De normal iba a nadar a la playa o a algún parque a hacer calistenia. Voy tres días a la semana y bueno, hago un poco de body balance, pilates, aeróbic... ...un poco de todo. Hay que intentar huir de la vida sedentaria y tener ritmos activos... ...que reporten beneficios al cuerpo y a la salud. El arranque de los viajes del Inserso tendrá que esperar hasta noviembre... ...casi un mes después de su fecha de inicio habitual... ...según calculan en las agencias de viajes... ...que instan a la administración a resolver los trámites todavía pendientes... ...para poder empezar a vender y a animar la demanda. El programa de vacaciones para personas mayores del Inserso solía comenzar tras el puente del Pilar... ...pero este año se va a demorar más por la incertidumbre generada por la pandemia... ...y también por las disputas que el gobierno mantiene con el sector del turismo... ...que no estaba conforme y interpuso en los juzgados una demanda... ...porque el gobierno no contemplaba los hoteles de tres estrellas... ...y además porque no había contemplado ninguna subida con respecto a años anteriores... ...por cada plaza vacacional. Las agencias de viajes no lo ven muy claro... ...creen que es materialmente imposible que salga en fecha y exigen al gobierno... ...que resuelva con celeridad... ...todos los aspectos que están dinamitando estos viajes del Inserso. No, no, nunca he salido. Nunca lo he pensado, la verdad. Normalmente hago las vacaciones por mi cuenta. Bueno, sí, tengo algunas personas que sí que han utilizado el Inserso para irse de vacaciones. Sé que lo han retrasado hasta noviembre, he leído. Sí, un poquito de más. Yo nunca he salido. Sí, casi todos mis amigos. Pues ¿a dónde iría? Pues me iría a La Coruña, ¿eh? Hombre, porque ya he ido otras veces y me gusta mucho. Sí, muchas veces. ¿Dónde ha ido? Pues he ido a Palma de Mallorca, Cataluña, Andalucía. ¿Y este año? ¿Quién se ha ido? Pues no, en todo caso al año que viene. La mesa de contratación está pendiente de la Comisión Nacional de los Mercados... ...y la competencia que debe resolver una incidencia presentada... ...por una de las mayoristas seleccionadas. Un grupo de enfermeras de la UCI del Hospital General de Alicante... ...ha diseñado un sistema basado en pictogramas... ...para facilitar la comunicación con pacientes que tienen dificultades para hablar. Según ha informado el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Alicantino... ...este nuevo sistema pretende la humanización de la asistencia sanitaria... ...ya que permite a pacientes con dificultades de expresión oral... ...expresar sus necesidades básicas. El proyecto que se ha canalizado a través de la Comisión de Humanización... ...ha sido creado por un grupo de trabajo de enfermeras de la UCI... ...la propuesta de la enfermera Itana Gómez y la logopeda Lourdes Viñuelas. Hablando con una compañera que es logopeda y trabaja en el ámbito de la educación... ...y nos hizo ser más conscientes de una necesidad que había en el servicio. Existe desde siempre y la intentamos compensar de una manera muy precaria... ...y entonces decidimos abordarlo más a fondo e intentar subsanar el problema... ...que teníamos de comunicación con los pacientes. La iniciativa consiste en el diseño de unos tableros disponibles en formato físico... ...en papel y en digital, que abordan el modelo de Virginia Enderson... ...sobre las 14 necesidades básicas de la persona. Con unos cuadernos que son donde aparecen los pitogramas... ...y estos pacientes tracheotomizados y con dificultad para vocalizar... ...y para entendernos por la mascarilla, nos han ido señalando sus necesidades. A veces los pacientes tienen necesidades muy básicas, como comer, beber... ...tiene dolor en alguna zona por la postura, pero las preocupaciones... ...y la soledad que han sentido estos pacientes ha sido muy alta. En esos paneles de comunicación, como ha comentado Itana, hay necesidades como... ...necesito llamar a mi familia, o me siento solo, me voy a morir... ...preocupaciones muy emocionales que, gracias a estos nuevos medios de comunicación... ...hemos podido entendernos e intentar calmar o intentar consolar a estos pacientes... ...en estos momentos tan difíciles y de tanta soledad. Estos sistemas de comunicación pueden ser de gran utilidad... ...sobre todo para los pacientes que tienen la preocupación añadida... ...de la imposibilidad de expresar sus sentimientos, dudas y emociones. ...que son las más habituadas. Comparar precios del mismo producto en diferentes supermercados... ...nos puede generar un ahorro considerable para el bolsillo. Hay personas que no se preocupan de esto y prefieren hacer la compra global... ...en el mismo sitio, por razones de cercanía, confianza o comodidad... ...pero hay quien sí compara y divide su cesta de la compra entre varios establecimientos. Es una cesta de productos básicos, estamos hablando del presupuesto que destinan las familias... ...a productos que están en todos los hogares, no son productos premium de los que podamos... ...bueno, pues dejar de comprar, estamos hablando de productos frescos, envasados y de droguería. Se puede ahorrar hasta 1.073 euros anuales si se divide la compra buscando precios bajos... ...y adquiriendo los mismos productos pero en diferentes establecimientos. Comparado con otras zonas, la provincia de Alicante es donde menos diferencias de precios hay... ...entre uno y otro supermercado y donde la cesta de la compra está más barata... ...comparada con Madrid, Barcelona o Sevilla. Hay supermercados donde podemos encontrar más barata la leche o el agua... ...en otros las frutas, las hortalizas y en otros, por ejemplo, los productos de limpieza... ...o droguería y perfumería, a veces son ganchos para atraer a los clientes... ...que luego hagan allí su compra completa, pero la verdad es que conviene mirar los precios... ...de un supermercado y otro, porque según un reciente estudio nos podemos ahorrar... ...más de 1.000 euros al año si hacemos una buena selección del supermercado donde compramos. Por eso hemos salido a las calles de Alicante a preguntar... ...¿qué prioriza usted a la hora de seleccionar un supermercado? Hombre, los precios, la calidad, todo eso... ...yo es que soy de ideas fijas, me da lo mismo, si me gusta un sitio me da lo mismo ir mirando. Porque me coge más cerca, así que no tengo ningún criterio. ¿La cercanía? La cercanía, simplemente. No, porque como siempre suelo comprar más o menos lo mismo, pues no me fijo con eso. Pues yo el que esté más cerca de mi casa, si puede ser enfrente mejor y que esté agrónomico, claro. Pues hombre, yo los precios, sobre todo los precios que tengan cosas buenas y bien, se pueden llevar 60, 70 céntimos o un euro, pero no se llevan más. A veces voy a un sitio, luego voy a otro, porque hay un sitio que está más económico lo mismo y a lo mejor en el otro sitio lo tiene más caro. Estas son algunas de las conclusiones más destacadas del estudio anual sobre la cesta de la compra que hace la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha analizado más de 160.000 precios en más de 1.100 establecimientos ubicados en 65 ciudades españolas y en supermercados en Internet. El supermercado más barato de toda España es el hipermercado Alcampo, que se encuentra en la ciudad de Murcia, de todo el territorio nacional. El supermercado más caro vuelve a ser Sánchez Romero, que ya es un clásico, y es el que se encuentra ubicado en La Moraleja, en Madrid. Un estudio sobre la prestación de servicios de los ayuntamientos ha desvelado que los alicantinos están satisfechos con la limpieza de la ciudad. En 12TV hemos salido a la calle para plantear la pregunta, ¿está limpia la ciudad de Alicante? Alicante Central arrancará en 2023 con restricciones al tráfico rodado. El Ayuntamiento de Alicante ha presentado el proyecto de peatonalización y limitación del tráfico de vehículos por la zona centro de Alicante. El objetivo es limitar el tráfico de vehículos en el centro de la ciudad y evitar la emisión de gases para proteger el medio ambiente. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, asegura que el 80% de los contribuyentes de la comunidad tendrán los impuestos más bajos de toda España. Mazón ha presentado la revolución fiscal del Partido Popular para cuando gobierne la Generalitat Valenciana. La elección de un supermercado u otro puede reportar un ahorro al consumidor de más de 1.000 euros al año. Criterios como la proximidad al domicilio, la confianza que ofrece el establecimiento y el precio son los que los consumidores priorizan a la hora de hacer la compra en uno u otro supermercado. El derrumbe de la cara norte del cono del volcán de Cumbre Vieja esta madrugada ha generado nuevas coladas de lava en la isla canaria de La Palma. El Instituto Volcanológico de Canarias ha difundido estas imágenes que muestran el avance y la destrucción provocada por el magma. Estas coladas están siendo vigiladas por los expertos. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias. Estamos monitorizando y vigilando en todo momento estas coladas. En caso de que ocurra realmente algo que nos obligara a tomar cualquier tipo de medida, la vamos a anunciar con toda claridad y con toda rapidez. De las nuevas coladas preocupa especialmente la que avanza por la zona industrial del Callejón de la Gata en los llanos de Aridane y que ya ha destruido algunas viviendas. Está ahora mismo en una zona en la que hay una importante hondonada. Entonces, en las próximas horas lo que tenemos muy claro es que va a tratar esa colada de rellenar ese hueco, esa hondonada. Entonces, esa hondonada probablemente y al ritmo que va, va a tardar al menos 24 o 36 horas. Esa es la evaluación que estamos haciendo en rellenarse. Morcuende también ha llamado la tranquilidad respecto al derrumbe del delta lábico. En la bocana del puerto de Tazacorte, a lo mejor, en el peor de los casos, tenemos una ola de 25 centímetros en ese momento. Con lo cual, yo lo que quiero es volver a llamar a la tranquilidad. Habrá un fenómeno que pueda ser pintoresco e incluso muy interesante desde el punto de vista estético en la propia zona de la Fajana y poco más. La lava ha afectado ya a 492 hectáreas y continúa la actividad sísmica en la isla, aunque en el entorno de los 25 kilómetros de profundidad. La calidad del aire es razonablemente buena y el aeropuerto de La Palma, afectado por las cenizas del volcán, ha recuperado la operatividad. Se prevé que en las próximas 36 horas la dirección del viento genera un escenario favorable para los aeropuertos canarios. Es un paso hacia la pista de baile, un paso que además representa el fin de las restricciones. Ya se puede bailar en discotecas desde este fin de semana en Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia. Tienen que estar en la pista de baile con mascarilla y una distancia de seguridad, pero por eso ya podemos bailar en las discotecas. Se podía consumir en los locales de ocio nocturno, pero sentado. Ahora estos locales recuperan una actividad habitual. Tienen puesta la mascarilla, vale, chicas, hasta bajar a la mesita y después quitaronla para beber nada más, para moverse por la discoteca y quitaronla puesta todo el rato. Vale, fenomenal. Los clientes han acudido con ganas de recuperar los bailes perdidos. Ya no vamos a pensar en el 2020, ahora estamos en el 2021, las cosas han cambiado mucho y estamos volviendo a lo que era antes. Por fin podemos volver, ya han abierto las discotecas, pero con relax, eh. Sin ocio nocturno, las ciudades se han llenado de los llamados botellones, concentraciones en calles y parques, ruido, suciedad y mayor riesgo de contagio por falta de medidas. También delincuencia. La vuelta a la normalidad debería poner fin a este problema. El jamón 100% ibérico sale a las calles de los pedroches para sortear la pandemia. La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, una de las grandes citas del sector porcino, ha optado este año por un formato abierto que no se ciñe solo a las degustaciones en el interior del recinto. Así, el público ha vuelto a disfrutar de actividades emblemáticas como el concurso de cortadores que ha contado con siete participantes o el túnel del jamón que, según apunta la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Lola Sánchez, se ha celebrado por primera vez. El público puede degustar en un mismo plato, pues lonchas de jamón de distintas empresas. Y creo que es algo que no se había hecho nunca, que es verdad que ese túnel se hace en feria gastronómica, pero con vino y con aceite, pero nunca se había hecho con jamón. El galardón del concurso al mejor jamón ha recaído en la empresa Señorío de los pedroches en una jornada en la que los comensales compararon los diferentes matices y sabores que ofrece la denominación de origen protegida a los pedroches. Una denominación que ha mantenido los estándares de calidad durante la crisis sanitaria que ha influido en las ventas del producto tal y como explica su secretario general, Juan Luis Ortiz. Ha bajado en torno a un 8% la venta de productos amparados cuando lo esperado era que en el año 2020 hubiera subido un 5 o un 6%, al final es una reducción de un 14%. Y en el precio también se ha visto afectado, porque ha bajado el precio del producto final en el año pasado, se ha visto reducido entre un 8 y un 10%. Aún así, la denominación confía en que su apuesta por un jamón 100% ibérico de bellota se traduzca en un volumen de ventas previas a la crisis sanitaria. Y es que, con pandemia o sin ella, el consumidor sigue demandando la excelencia y máxima calidad para uno de los alimentos de referencia en la gastronomía española. Lo nuevo de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, llega a los cines. La historia de dos mujeres, Penélope Cruz y Milena Smith, que se conocen dando a luz, permite al director hablar de madres imperfectas, de la amistad entre mujeres y de las heridas no cerradas de la guerra civil. También aborda el tema de la maternidad a distancia de rescate de la peruana Claudia Llosa, que gira en torno a la relación entre dos mujeres que se encuentran en la Argentina rural. María Valverde y Dolores Fonzi dan vida a las protagonistas. El nuevo trabajo de la realizadora francesa Julia Ducournau es atrevido y extremo. Violencia, sexo con coches y exhibicionismo, pero también amor y humanidad tienen cabida en la cinta fantástica Titán. En Leyes de la frontera, Daniel Monzón ofrece su propia visión romántica y colorista del cine kinky. La cinta se basa en la novela homónima de Javier Cercas y sigue las andanzas de un joven introvertido cuya vida cambia radicalmente cuando conoce a dos delincuentes del barrio chino de Girona. Y vuelve la familia Adams, decidida a estrechar los lazos familiares en un viaje por Estados Unidos, lo que les brindará multitud de oportunidades para vivir momentos terroríficamente divertidos. Nacido en la miseria, gitano y analfabeto, el terremoto de Jerez encarnó el duende de manera natural y genuina. Ahora un documental rescata su figura del olvido a través de testimonios directos, fotografías y grabaciones en blanco y negro.